Smore nos va a permitir crear exactamente listas de distribución, newsletter, pero la vamos a poder utilizar como un recurso para poder insertarlo en nuestras webs. Si en determinado momento se nos quedará corto por el número de uso y no queréis pasar a la versión siguiente, os voy a mostrar una herramienta que aglutina porque para mí es interesante esta herramienta como porfolio o diario de aprendizaje. Ahora voy a explicar, accedéis a smore.com que es la página web y aquí abajo donde dice que podemos tener una cuenta gratuita nos podemos registrar, nos podemos hacer el registro con nuestro usuario y contraseña, con nuestro correo, ponemos el correo. Ponemos nuestro nombre, nuestro apellido y nuestra contraseña y accedemos. Se está registrando y nos está creando un perfil, nos va a decir si queremos, si es una cuenta educativa de negocios o personal, le decimos que es una cuenta educativa y nos mandará un mensaje de bienvenida. Una vez que lleguemos, tenemos aquí en la parte superior, nuestro perfil con el escritorio donde se podrán aglutinar nuestros pequeños mini sites o pequeñas webs. Puedo crear carpetas para organizarlos y aquí puedo personalizar mi avatar. Aquí creo un nuevo recurso en el que me va a decir que quiero crear exactamente. Bueno, más interesante es crear un nuevo boletín, una clase, dependiendo de cómo queráis enfocarlo porque os pone una plantilla de contenido que podéis crear y personalizar en cualquier momento. Fijaros, aquí voy a poner diario de aprendizaje, curso web 2.0 en el aula. He puesto más de lo que me permite el título, por lo tanto me queda así. Diario de aprendizaje, curso web 2.0. En el subtítulo voy a poner mi nombre y mi apellido. Y doy a guardar. Lo graba. Y veis que aquí me permite, me ha puesto predeterminado una serie de contenido que lo puedo borrar porque en cualquier momento voy a ir agregando lo que me apetezca. Si no pusierais nada realmente, no, os lo va a poner invisible. Pero para que sea más cómoda la explicación lo pasamos así. Tiene una serie de plantillas con una serie de fuentes. Como vais fijando, cuando pongo el ratón encima voy a cambiando de plantilla. Y una vez que incluso cambie de plantilla me permitirá cambiar de fondo. Y después de cambiar de fondo me permite cambiar de colores y de fuentes. Me voy a quedar así. Y a partir de este contenido le puedo ir agregando desde un título que podrían ser las preguntas y un texto que podrían ser las reflexiones. Os voy a poner una serie de preguntas para que generéis ese diario de aprendizaje. Pero lo podéis utilizar como un repositorio o un monográfico. Agregando un título con un enlace, entonces ese título tendrá un enlace. Cuando hagamos un clic encima nos abrirá un enlace que habíamos puesto abajo. Nos permite meter texto con un pequeño editor y ajustar. Eso hay hipervincular contenido. Nos permite meter una imagen de este tipo o de este tipo. Simplemente tenemos que elegir cuál es el que queremos. Nos permite, vamos a eliminar. Nos permite crear una galería de imágenes. Nos permite agregar un evento, una pequeña bio. Poner una serie de contenidos. Un audio poniéndole la URL, por ejemplo, de una herramienta como SoundCloud. Insertar un vídeo poniéndole la URL. Es decir que es bastante sencillo enlazar un recurso que nos haga un previo del recurso. O incluso un formulario de Google Drive. Para terminar, hay también un botón que nos va a permitir poner texto y donde enlace los detalles de texto que quiera. Este contenido lo puedo agregar. Para que os hagáis una idea os voy a agregar una imagen. Voy a agregar una imagen de este tipo, le voy a subir la imagen, hacer esta. Bueno, el contenido le podéis ir agregando. Cuando agreguéis reflexiones, os lo va a agregar. Le podéis colocar y mover. Bueno, el contenido es bastante sencillo. Con un diseño, un fondo, un color y unas fuentes. Y cuando lo tengáis, le dais aquí a guardar. Entonces, cuando le dais a guardar, ya está publicado. Puedes hacer un previo de cómo se vería. Se vería así. Directamente enlaza a vuestro perfil. Le podéis imprimir. Le podéis ver un poquito cuántas personas lo han visitado. Este es el enlace corto para compartirlo. Pero aquí en el embed nos va a dar un código HTML para insertarlo en un blog web o lo que sea. De tal forma que este contenido que acabamos de crear se incrustará directamente. Es bastante interesante para hacer pequeños diarios de aprendizaje. Pero tiene un número delimitado de usos. Por lo tanto, si os gusta la herramienta y entendéis que el diario de aprendizaje es una buena herramienta. Que podéis pedir a vuestros chicos para que os hagan reflexiones sobre el proceso de aprendizaje. Lo que han aprendido, de qué necesitan mejorar. Y utilizarlo como una herramienta de evaluación, que es una excelente herramienta de evaluación. También os voy a compartir esta herramienta. Esta herramienta. Vale. CheckDix. Es una herramienta que va a hacer algo muy parecido. No nos va a permitir insertar, pero nos va a crear un pequeño portfolio. En el que podremos hacer todas nuestras reflexiones. Para eso nos podemos crearlos sin registro o podemos conectarlo con una cuenta. Si lo conectamos con la cuenta de Google. Voy a conectar con la mía. De tal forma que nos va a crear un perfil. Le voy a decir que confirmar. Este es el perfil que quiero. De tal forma que todas las publicaciones que haga se van a crear en mi perfil. Y cuando vaya a mi perfil, veré todas las pequeñas publicaciones que tengo. Veis aquí. Veré todas las publicaciones. De tal forma que un alumno me podrá compartir su portfolio con todas sus reflexiones. O directamente la URL del que acaba de crear. Voy a crear uno. Cuando cree este pequeño portfolio. Va a ser muy sencillito. Me va a decir, bueno, agrega un título, un contenido. Empieza a agregar contenido. Dice, ¿qué quieres? ¿Crear un título? Vale. ¿De qué tipo? Título. Venga, diario de aprendizaje. Web 2.0 en el aula. Nivel 2. Bueno, le podía haber agregado este contenido así. Y haberle dicho que quería agregar un título. Para que lo ponga ahí abajo y quede estéticamente más bonito. ¿Qué quieres agregar? Una imagen. Me dice, que le digas la URL de Instagram de Flick. De determinadas herramientas o que la importes directamente desde tu dispositivo. Pues nada, la subimos a internet y ya está. ¿Qué más? ¿Qué quieres? Agregar un vídeo. Pues nos dice la URL del recurso que queremos. Agregar una página web. Pues nos dice un mapa, un sonido, un tweet. Un enlace, puedo agregar aplicaciones, puedo agregar texto. Pues venga, agrego texto y empezaría a escribir, ¿no? Y te voy a agregar la primera pregunta que me han hecho, que es ¿qué he aprendido? ¿Qué has aprendido? Bueno, pues puedo crear este contenido y una vez que le tenga, le digo, me la va a publicar. Queda publicado y me va a aparecer esta pequeña dirección. Esta dirección es la URL específica de este pequeño diario de aprendizaje. De tal forma que le puedo hacer visible así o le puedo esconder para que solo vea el porfolio. O si voy a mi perfil, o si voy a mi perfil, veré todos los porfolios. Veré todos los porfolios que he ido creando. De tal forma que podemos utilizar esta herramienta como un pequeño o gran diario donde los alumnos van poniendo las reflexiones sobre los distintos proyectos, asignaturas que van generando. De tal forma que ahí tienen sus reflexiones y comparten con su profesor la dirección específica de su diario de aprendizaje.